Es el rumbo Bueno, gracias Víctor y gracias a toda la gente que sintoniza este rumbo de la mañana Yo quiero hoy referirme a la vulgar, rastrera e inexplicable agresión que fue víctima en el día de ayer el señor Pablo Ulloa en su condición y calidad de defensor del pueblo el secretario general de la Defensoría del Pueblo que le acompañaba y unos periodistas del Listín Diario y CDN De verdad que las imágenes que han corrido como pólvora desde el día de ayer son una clara expresión de la intolerancia, de la insensatez y de los atropellos que cada día viven los ciudadanos a manos de agentes policiales tanto de la DGC como de la Policía Nacional per se Eso debe ser condenado, eso debe ser repudiado y sobre todo, sobre todo el Poder Ejecutivo en el día de hoy, la Presidencia de la República deben ordenar una investigación una expulsión, no solo de la coronela que era encargada del canódromo que ayer, de manera muy rapidita, cuando vieron que el tema estaba tomando calor en las redes sociales, emitieron un comunicado a través de los medios de comunicación diciendo que había sido cancelada la coronela encargada del canódromo no, eso no se puede quedar ahí porque los videos que están circulando los videos que se han visto se ve que no fue la coronela que le entró a trompar se ve que hay muchos agentes involucrados y eso debe tener una sanción ejemplarizante ¿saben por qué? porque si eso se lo hicieron a un poder constitucional como es el Defensor del Pueblo y usted me dirá ¿por qué saben esos policías de leyes, de justicia? esa gente ni sabe que el Defensor del Pueblo existe es probable que te lo digan así ahora, si eso se lo hacen a una figura de esa envergadura ¿qué no le harán a los ciudadanos de a pie cada día en las calles cuando nadie está grabando? ese es el mensaje que tiene que quedar eso es para que ustedes vean llegaron ahí el Defensor identificado con chalecos que decían Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo pero llegaron acompañados de periodistas de medios reconocidos Litín, Diario y CDN le entraron a trompar, le rompieron la boca y le robaron las cámaras también porque eso es un robo y yo les pregunto ¿en calidades de qué? ¿en calidades de qué? ¿no puede ir un ciudadano en este caso una autoridad a inspeccionar abusos que se han estado denunciando en ese lugar? tiene que anunciarse como dijo el director de la DGC que la agresión ocurrió porque él no anunció que iba para allá pero ¿y quién dijo que hay que anunciar nada? si su condición de Defensor del Pueblo precisamente llega cuando nadie lo está esperando para ver y tiene atribuciones constitucionales que le permiten hacer eso para certificar los atropellos y los abusos que se están cometiendo ahí o en cualquier otro lugar entonces el jefe de la ME de manera muy ligera y aviesa cuando inicia el escándalo de la agresión emite un comunicado y dice esa agresión ocurrió porque él no anunció la visita pero cuando él vio el nivel del problema en el que se había metido entonces la otra respuesta que hizo fue emitir una carta en las redes sociales y los medios de que había destituido a la coronela encargada porque la soga siempre se parte por lo más fino aquí en esta sociedad con ese caso debe haber un punto de inflexión ustedes saben por qué porque no solo fue por la agresión a los periodistas y al Defensor del Pueblo y a su Secretario General es que eso es lo que pasa a diario en los barrios y los campos de esta sociedad contra los ciudadanos y si eso se atreven a hacerlo contra el que está llamado a defender a la gente y los derechos del pueblo entonces que no le van a hacer a uno que no le hacen a uno se sienten con la autoridad porque portan un arma y portan una placa ellos son la autoridad y no importa que usted tenga la razón no importa que usted esté en su debida ley si ellos dijeron que es lo que la autoridad diga es lo que la autoridad diga entonces no puede ser así y yo sé que es verdad que no todos los policías se comportan así yo sé que quizás no son la mayoría que se comportan así el problema es que esa actuación es reiterada es una actitud hostil violenta y abusadora y esta sociedad no puede permitir eso eso debe sentar un precedente para que de una vez y por todas esa ley de reforma que se está discutiendo de la policía nacional en este país se haga algo y tú sabes la cantidad de gente en este país y ciudadanos y jóvenes en los barrios que le han puesto droga le fabrican expedientes le entran a trompar le explotan los ojos lo apresan sin ninguna razón tú sabes la cantidad de jóvenes de este país que lo agarran en la calle en una redada porque un policía o una patrulla le da la gana y lo llevan directo a la victoria lo llevan directo a una cárcel sin presentarlo ni siquiera ante un juez y tienen años presos y nadie sabe entonces esto es una sociedad esto es una democracia o sea vamos a sincerarnos que diablos es esto cuando los oficiales ni siquiera conocen la ley porque yo tengo que yo tengo que inferir que es que esos animales porque no se les puede catalogar de otra forma que agredieron de esa manera ayer a la prensa y al defensor del pueblo no sabían quien él era ni la investidura que tenía ni la categoría yo prefiero creer que era que ellos desconocían la ley que no conocen esa figura jurídica ahora eso también denota eso también denota el nivel de intolerancia que hay en este país ustedes se acuerdan lo que pasó el otro día conmigo por una crítica que le hice en este programa Eduardo Hidalgo presidente del ADP y miren ahora es una intolerancia una sensibilidad nadie puede investigar nada nadie puede preguntar nada nadie puede denunciar nada entonces yo creo que el gobierno también tiene que ponerse los pantalones porque aunque eso fue una actuación de una ala militar del gobierno que está bajo la responsabilidad del gobierno y no podemos responsabilizar al gobierno de esa actuación de una manera u otra eso se le pega al gobierno también porque fue en este gobierno fue este jefe de la MED que está ahí designado por decreto entonces yo creo que hay que apretarse un poco y ser más tolerantes si se están denunciando abusos y atropellos en ese lugar y el defensor del pueblo en sus calidades asiste a certificar o verificar qué es lo que está ocurriendo con los ciudadanos allí qué iba a hacer el defensor del pueblo si le permitían entrar y revisar y constatar que en efecto se han estado violentando derecho nada qué le iba a hacer hacer una denuncia decir que era real y que había que tomar cartas en el asunto y quizás empoderar a un tribunal para que dé una sentencia en contra de lo que está haciendo la MED o la DGC eso era todo lo que iba a pasar pero el nivel de agresividad que se mostró ahí lo que da a entender es que ahí hay cosas que ocultar ahora yo quiero saber qué tan grave lo que está pasando ahí qué provocó una reacción tan violenta de estos individuos que quieren proteger a capa y espada que la prensa y la gente no sepa las mafias o lo que opera allí ahora sí es verdad ahora sí es verdad que deberían ir hoy no CDN y el listing debieran ir hoy 300 medios de comunicación y Pablo Ulloa debería volver hoy hoy y tienen que dejarlo entrar y tienen que entregar todos los papeles y tienen que enseñar el proceso de lo que ahí está pasando porque así es que deben ser las cosas este país si sigue por ese derrotero se jodió este país aquí no hay respeto para nadie rumbo de la mañana rumbo de la mañana